hola hola amigos cómo están espero que estén súper bien el día de hoy amigos el día de hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante a la hora de subir vídeos a youtube lo que normalmente hacemos cuando subimos un vídeo es ingresar todos los datos los metadatos y luego publicarlo instantáneamente pues déjenme decirlo que esta práctica no está del todo bien si bien en un principio yo subía mis vídeos y los publicaba instantáneamente pues llegaba a tener 10 15 visitas como muchos de ustedes sabrán los que recién están comenzando en youtube pues este con el paso del tiempo yo tengo varios canales he ido aprendiendo que el dejar los vídeos en oculto privado o programarlos para un tiempo después ayuda a que youtube lea estos metadatos de nuestro vídeo y sepa de qué viene nuestro vídeo y a qué personas mostrarlo a un mayor este público vamos a ver aquí en mi canal un vídeo que publiqué hace unos días atrás y alcanzó 297 visitas y esto es algo muy importante aquí la cobertura la cobertura nos quiere decir las veces que se mostró nuestra nuestra miniatura a las personas youtube mostró mi miniatura 3.100 veces y el porcentaje de clics ha sido un 6% el 6% de esta cantidad se ha traducido en visitas 297 visitas esto amigos es lo que tenemos que lograr elevar en nuestro canal para poder tener más visitas youtube nos va a dar un monto de impresiones y se va a dar cuenta si el vídeo es bueno regular o cuánto lo están mirando las personas es por eso que nuestros vídeos tienen que ser atractivos aquí está el porcentaje de clic de las impresiones que es el 6% para que youtube muestre o viralice un vídeo esto debe estar en un promedio entre 5 a 15 por ciento para que el vídeo sea exitoso si está por debajo de ese de ese monto de ese número pues déjenme decirles que youtube no va a ir este viralizando su vídeo hay vídeos que nosotros subimos llegan hasta un tope de visualizaciones y de ahí van parando verdad pero hay otros vídeos que mantienen esto elevado y hacen que estas visualizaciones sigan creciendo sigan creciendo aunque sea poco pero siguen una tendencia de crecimiento y esto es muy bueno revisen su canal dense cuenta que vídeos están en esa posición revisen sus metadatos revisen el porcentaje de las impresiones de las clics de las miniaturas y se van a dar cuenta amigos que esto es muy importante y sobre todo sobre todo amigos cuando suban un vídeo es mejor que lo programen para media hora o una hora después de subirlo que se emita después de haberlo subido para que youtube pueda leer todos los metadatos y así saber a qué personas va a mostrar su contenido ok bueno amigos espero que les haya servido este pequeño tip si es así suscríbete al canal activa la campanita y ya nos vemos en un siguiente vídeo amigos chau